Música 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 Buenas Se me ha hecho un poquito tarde, joder, soy Carlos Ya creíamos que no venía, ¿tara el dinero? Sí, hombre, cómo no. Vale, vaya contando. No se preocupe, siéntese, por favor. Muy bien, señores, las cantidades son correctas. Cada uno aporta 150.000 euros. Y hay un porcentaje para la casa. Es decir, el ganador se lleva 600.000 euros. Casi 100 millones de las antiguas pesetas. ¿Conocen las reglas? Pero ¿qué es la verdad de la tortilla rosa? Liguit, por favor. Bueno, en el plato de la izquierda tenemos una amanita, cesárea o yema de huevo. Deliciosa. En el plato de la derecha tenemos una amanita, faloides o cicuta verde. Mortal de necesidad. Ahora, en estos momentos, vamos a hacer 5 tortillas. Uno con la cesárea y cuatro con la faloide. Que ustedes van a degustar voluntariamente. Buen apetito. Bien. El juego es bien sencillo. El jugador que sobreviva se llevará a los 100 millones. Suerte, señores, y buen provecho. Les recuerdo que son libres para abandonar. Solo pierden su dinero. Yo hoy no tengo apetito. Gracias. ¿Bien? ¿Bien? Solo cuatro tortillas. Y piensen que solo una es inofensiva. ¡Voilá! ¿Puedo empezar? Siempre me ha gustado ser el primero. Esto lo hago por vicio. Estripucio de dinero. Hija de puta. Lo siento, soy alergi para las chicas. Salud, señores. Dios, ¿qué hostia se ha dado? Bien, caballeros. Deben decidirse. ¿Qué maño? ¿Un 50%? Como si tienes huevos, come cabrón. Que las pasillas son las mismas. ¿Dónde se ha visto comer sin pan ni vino, hostias? ¿Y tú de dónde eres? De Logroño, señor. Parece que hay que faltar. Echa más. ¿Y tú? Y ya está. Pues ya está. ¡Qué suerte he tenido! Lo siento, Carlos, pero no puedo abandonar. ¿Abandonar yo con este vino? Abandonar. Tú estás loco. Yo vine aquí a por la tela. Lo comprendo, pero no tiene posibilidades. Parece que el caballero sobrevive. Me da igual. Soy un jugador, ¿entiendes? Tengo palabra y no abandono. Tengo un jugador. Pues ahora si todo está en su sitio Uno de los dos debería de cascarla Por supuesto que todo está en su sitio Ostia la trípica Ayyyy Que mal me está haciendo Creo que la voy a cascar Ayyyy Cago en las setas Cago en la cocinera Madre que los parió Muero Muero Por los santos de los santos Y el Espíritu Santo Amén y si no también Señores lo siento Pero no enfocada al café Me espera el chofer en doble fila Perdóneme Oiga Joder Joder Que profesional Coño No 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 Tengo el corazón Lleno de moscas que se mueven Guardado en un cajón Con una llave y un cepillo Cuatrocientos veinte pisos De esos hospitales y un cañón Guardan esta caja Que flota en el mar Bien Bien ¡Gracias!